Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Vivo, vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Amor Y así como la vela Yo quiero que mi vida Se consuma Se consuma Se consuma Solo para ti Quiero ser como vela es sentida Que tu presencia me vaya consumiendo Jesús está vivo Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol En el nombre del Hijo En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espírito Estamos aquí, posición, para alabar y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En los cielos y en la tierra sean para siempre alabados, en los cielos y en la tierra sean para siempre alabados. Señor, Dios trino de amor. 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 Señor, Dios trino de amor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 mi padre yo soy tu hijo divino señor sacramentado aquí estamos Jesús para adorarte para bendecirte y también para darte las gracias por este viaje que hicimos Señor bendícenos a todos los hogares y todas las heladoras que nos pudieron venir te pedimos por ellas y por las que ya son difuntas también todos los heladores este padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino da Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo da nosotros nuestro pan de cada día perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y librarnos del mal Jesús aquí estoy yo tengo a ver porque porque es mi Dios porque es mi Rey Señor Jesús Señor Jesús este Padre nuestro es tu sabes María que lo pedimos por el Papa que encomienda la Iglesia Universal por todos los sacerdotes por todos los sacerdotes por todos los sacerdotes por los ministros que hoy nos acompañan por todos sus familiares cada uno que nos dejes caer en la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santísimo sacramento hijo del eterno Padre santo Dios santo fuerte santo inmortal ven a mi dulce pan de la vida ven consuela mi amargo dolor soy la oveja que andaba perdida lejos, lejos de ti mi Señor Señor Jesús te pedimos por todos los enfermos por todas las personas que cuidan a los enfermos por todas las heredadoras que hagan a veces en nuestro nombre y por que están en el nombre de tu madre te pedimos los bendiciones para todos ellos para los doctores que nos atienden y para todas las autoridades Señor santo la paz y la tranquilidad de todos nuestros nacidos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que nos atienden a nosotros tu reino a la Señor voluntad de la tierra como en el cielo Dios te salve María vamos cantando al Señor vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría el reino como el discípulo de su país enseña a mi Señor a aceptar tu divina voluntad Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro santificado sea tu nombre ven a nosotros un segundo a base de su voluntad de la tierra como en el cielo la tierra no sé Jesús sacramentado, amor de los amores, cantar de los cantares, o dar la eucaristía, mandar de los cantares. Como abriga ante su pastor, guardo al Señor del maño de tu santa iglesia y me sirve delimitamente la súplica de nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga, ya somos los cubanos, hágase sin orte y voluntarias en la tierra como decían. Venga, ya somos los cubanos, hágase sin orte y voluntarias en la tierra como decían. Venga, ya somos los cubanos, hágase sin orte y voluntarias en la tierra como decían. Venga, ya somos los cubanos, hágase sin orte y voluntarias en la tierra como decían. Venga, ya somos los cubanos, cantar de los cantares, o dar la eucaristía, mandar de los cantares. En este pan deumán, en vítales, cantar de los cantares de surisas, 있어요, actuar y voluntarias en la tierra como decían. Höischer como decían. Voz de boca a la iglesia, Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros es el mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo y mortal, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desabertemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Padre eterno, me ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las luchas celebradas hoy en día en el mundo entero, por todas las almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Por asunción, por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y distensa, por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes no gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dale este toque a la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos, misioneros, cuyos ciudadanos responsables, sepan ser promotores de justicia y de paz. Para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, reina de la paz. Rebeca con nosotros. Jesús, el Tico mío. Jesús, el Tico mío. Jesús, el Tico mío. Jesús, el Tico mío. Jesús, la Padre de la Iglesia del Padre. Y de nuevo en la Iglesia del Padre. ¡Ahora, doctora, Dios y Puebla su reina la Iglesia del Cristo Santo, la Santa Padre, la Iglesia católica, la prensa de los santos, siempre de los escados, la resurrección de la carne, y la vida de la otra árbol de la alma. Asemente. En este nivel ingenio, muchos pasos deseos, discípulos y todos los mismos mismos y los desastranos, con nuestros pecados y por los demás entero, principalmente por aquellos pecados de la pandemia, a la iglesia y a la iglesia, a los dolores, a las malas, a la izquierda, a la izquierda, a los trabajos, a las que nos han ido para aquí, que ofrecemos a la lesión de los dos hospitales. A la iglesia, a los que nos han ido, a la iglesia, a la iglesia, a los que nos han ido, a los hijos de las hijas delaperitos br basedर en la iglesia, a los que nos han ido, 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 a ellos, a los que nos han ido, a los que nos han ido, a los que nos han ido. Desde el ministerio y desde el ministerio nos abajo no es decir que más juntos por tu divino oír. Has venido que el adorador, has venido que el adorador, para cantarte, para alabarte, para adorarte a ti Jesús. Para cantarte, para alabarte, para adorarte a ti Jesús. Te amo, te quiero, te adoro mi Cristo. 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 Cuarto misterio es el misterio del Evangelio. Por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos por la constitución, por los saludos de Dios, por todos los pecadores, alabarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. Amén. 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 Padre, adicto y adicto santo, como en el principio de siempre, con los hijos de Dios, amén. Manifiesta tu santidad de mí, tómame bien lo que me diste, sí, recógeme de lo que me perdí, quiero amelir luego al corazón. Manifiesta tu santidad de mí, tómame bien lo que me diste, sí, recógeme de lo que me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúntame, inúntame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúntame, inúntame, y todo se transformará en mí. Yo creo que Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hoja, te debemos adorar. Bendito, 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 Señor Dios, los ángeles están cantando a Dios. Los ángeles están cantando a Dios. Misericordia, Dios me contente, y doy mi vida, mi ángeles, y repito, otra vez, indígenamente te besa unión, cuanturno de hoy. A tus sacados pies sinceramente, con Cristo preso, prometí que a mi corazón, con Cristo, afirma a mi Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como tu es el cielo. Dios, Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Dios, a que les canta y alaban a Dios. Amén. 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 ¡Aquí bomba! ¡Jesús, Jesús! ¡Me abraza! ¡Aquí bomba! ¡Jesús, Jesús! ¡Me abraza! Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. ¡Aquí bomba! ¡Está aquí! ¡Está mi lado! ¡Está aquí! ¡Está mi lado! es como un rayo, cayendo sobre mí, es como un rayo, cayendo sobre mí. Me quema, 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 ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. La gente caminó sobre las aguas, la gente caminó sobre las aguas, es como un rayo, cayendo sobre mí, es como un rayo, cayendo sobre mí, Me quema, 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 me quema. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. A que te caminó sobre las alas, a que te caminó sobre a mi lado, que está ahí, que está a mi lado. A que te caminó sobre mi, es como la razón, a que te caminó sobre mi. Me quema, 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 me quema. Ya llegó, ya llegó, me estoy luchando, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser La gente caminó sobre las aguas La gente caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Es como un rayo cayendo sobre mi Es como un rayo cayendo sobre mi Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Su espíritu está pasando por aquí Su espíritu está pasando por aquí Y cuando pasan todas las aguas Y cuando pasan todas las aguas Llega la alegría para ti y para mí ¿Cómo va acá el río? ¿Cómo va acá el río? ¡Cómo va acá el río! ¿Cómo va acá el río? su espíritu está pasando por aquí, su espíritu está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo nos transforma, se va la princesa de la alegría. Y cuando pasa, todo nos transforma, se va la alegría para ti, para mí. Como baja el río, como baja el río, como baja el río, como baja el río, como baja el río. Como baja el río, como baja el río, como baja el río, como baja el río, su espíritu está pasando por aquí, su espíritu está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo nos transforma, se va la princesa de la alegría. ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Moderamos Nuestra Amén. Amén. , oremos, oh Dios, que en ese sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concedemos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Y experimentar en nuestra vida los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Sobrado corazón de Jesús Deja María de Guadalupe, Reina de México ¡Gracias! 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 Amén. 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 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes de sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán samos. El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. A la de Mateo. Mateo fue un apóstol y él estuvo directamente en el momento en que Cristo les pedía vayan por todo el mundo. En cambio San Marcos fue un discípulo de los apóstoles. De Pedro, un poco, y demás de Pablo. Y de ellos fue sacando toda esa enseñanza que nos va a dar en su Evangelio. Y el mandato misionero, él lo presenta de una manera diferente. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y agregan, a todo el que se bautice, se salvará. ¿Ya todos ustedes están bautizados aquí? Sí. Y los que necesita creer, será condenado. No sé cuántos se vayan a ir al infierno aquí, pero si ya todos están bautizados, ya hay una garantía de ir a este lugar a donde Cristo nos invita. Es un primer momento en el cual ya nos invita a ir a su reino. Bueno, tanto los que hacen caso a este mandato de ir y predicar el Evangelio, como aquellos también que reciben este mensaje de salvación. ¿Cuáles son estos signos? Por un lado dice, arrojarán demonios en mi nombre. No pregunto cuántos endemoniados vienen aquí, porque si no, van a querer que se los hagan después. Hablarán lenguas nuevas. Algunos tienen dos de lengua. Y otros simplemente no han tenido ninguna experiencia en la vida. Cogerán serpientes en sus manos, si vienen un veneno mortal. En algún momento estábamos platicando unos sacerdotes, y comenzaron a platicar las experiencias que habían tenido algunos, sobre las cosas que la gente a veces nos quiere dar. Dice uno, yo me dieron unos mamelias. Les voy a poner una cucaracha bien grande en el plato. Y me dice él, hazla un ladito y cómete eso. No, yo ya no me comí nada de eso. Semejante cucaracha que estaba adentro. Es la que les lo que pisaron. Sí pues, pero yo no me lo como. Y hice a un lado, pero a un lado el plato, y yo ya no comí. Bueno, esa no era boquería. Era simplemente un descuido que a veces se van teniendo. Pero pues es de las cosas que también el Señor nos va a prevenir. Cogerán serpientes de sus manos y no les harán daño. Dicen que darán sanos. De ahí el hecho de que muchos de ustedes luego se acercan para que les recen a los niños. Algunos sanan, otros no. Depende del Padre como desee. Algunos están pecados, no sanan nada. Normalmente si ustedes le dan la necesidad de gracia. Es cuando sanan, no me acepto. El Señor actúa, estemos en pecados, estemos en gracia. Él actúa siempre como un instrumento. Puede ser como un balde. Si es el balde, está sucio, de todos modos, está nisio. Él traslada el agua. Así también dice este pasaje. Cuando los apóstoles van y anuncian el Evangelio. Ellos fueron y nos llamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su realización con los milagros que hacían. Y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Roguemos al Señor. Para que el Dios de misericordia que escogió a San Marcos como evangelizador y evangelista haga que su anuncio gozoso llegue a los que sufren ante las dudas o se sienten tristes por las contrariedades de la propia vida. Para que todos nosotros nos veamos iluminados y fortalecidos por el Evangelio de Marcos y protegidos por su intercesión. Roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Gracias a Dios, Señor! Y a altos seres santos. Roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios, Señor! Todo eso, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¡Amen! Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino y el pan, bendito sea por siempre, el pan, bendito sea por siempre, Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito, bendito, iglesia, por siempre, Jesús Cristo, nuestro Señor. ¡Amen! Y el Señor esté con ustedes, y con el amor de la paz sea el Señor necesario. En el centro de Jesús, y con el amor de la paz sea el Señor necesario. ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! A Dios, a José, a su esposo, a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y nos alegría por ser hijos de Dios y vamos confiadamente en la oración que el mismo Cristo nos enseñe a la sufriridad y a la tierra como en el cielo damos hoy en su parte de la vida perdónen nuestras defensas como que nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme tu palabra concedile la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz y los señores que siempre con los siglos y con los siglos y con los siglos les dice un saludo de todos Amén Amén que quitás el pecado de Dios en piedad. Oh, heredad de Dios, que quitás el pecado del mundo en piedad. Heredad de nosotros en piedad, que quitás el pecado del mundo en piedad. Danos la paz, danos la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Jesús está vivo, Jesús está vivo, en el pan de vida matado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, en el pan de vida matado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, en el pan de vida matado del cielo. Jesús está vivo, en el pan de vida matado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, en el pan de vida matado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, está en la iglesia, la distancia, mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real, adoro un rey. Amén. 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 Nos vemos. Amén. 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 Tanto amor y un saludo Es un único Que le entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más Venga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el mar de vida Abajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y se hace un fría en el mar Está vivo Está presente Mi Dios es tu gran Yo le adoro Mi Dios es tu gran Jesús está vivo, Jesús está vivo Que se dejan de ir a bajar por el cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Que se dejan de ir a bajar por el cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Que se dejan de ir a bajar por el cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Que se dejan de ir a bajar por el cielo Que se dejan de ir a bajar por el cielo Que se dejan de ir a bajar por el cielo Yo le adoro, reverente Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo